¡Gracias! La importancia de los signos de puntuación y son los siguientes, continuando a los anteriores, ¿no? Puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de admiración, paréntesis, comillas, guión corto, guión largo, guión doble y diéresis o crema. Empezamos entonces con los signos de puntuación. Primero, uso de puntos suspensivos. Vamos a ver qué son los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos que se empleen en su escrito serán tres, también pueden ser cinco. Los puntos suspensivos indican una suspensión de palabras o ideas. Se emplean cuando conviene al que escribe dejar en suspenso el sentido o cuando, por dudas, temor o respeto, se deja de decir algo que, por otra parte, es posible sobreentender. Los casos más frecuentes son cuando conviene al escritor dejar la oración o frase incompleta y el sentido en suspenso se coloca puntos suspensivos. Por ejemplo, no negaré sus buenas cualidades, pero el que a buen árbol se rima no se sobreentiende. Cuando se desea sorprender al lector con una salida inesperada o es necesario detenerse un poco para expresar temor o duda, se coloca también los puntos suspensivos. Ejemplo, antes de murmurar de tu hermano, piénsalo siete veces y después de haberlo pensado, no hagas. Y en el momento más emocionante apareció un gato corriendo. Ahí los ejemplos con los puntos suspensivos. Otro punto, para dejar algo indeterminado. El precio de los alimentos, ahí están los puntos suspensivos, mejor no comentar. Otro punto, es una forma entrecortada de expresarse. No sabía, posiblemente, si fuera posible, no está utilizando los signos con frases entrecortadas. Signos de entonación. Conocemos dos. La interrogación y la admiración. Exclamación, también se llamaron. ¿Qué son los signos de interrogación? Indica que la oración es interrogativa. Estos son dobles y, por tanto, deben colocarse tanto al final como al principio de la oración. Así debe usarse en castellano, aunque en otras lenguas solo se utilice el signo al final. Debemos poner al principio y al final. Tenemos los signos de admiración. Enmarcan un contenido que expresa sentimientos vivos. Vamos a observar ahora por qué. Observamos primero los signos de interrogación. Ahí están los signos correspondientes. Cuando empezamos una interrogación, se usa siempre letra mayúscula. Cuando hay una serie de interrogativas seguidas, solo es necesaria la mayúscula en la primera interrogativa. Pero, eso sí, se debe conservar la acentuación ortográfica donde corresponde. Vamos a ver, por ejemplo. ¿Qué habrá sido ese ruido tan fuerte? Ahí está. Al principio y al final. Y ahí estamos observando el acento ortográfico que debe tener para preguntar qué. Si la interrogativa solo afecta a una parte del párrafo, solo esa parte irá con signos interrogativos. Observamos. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué te propones? Ahora observamos lo que se dice, ¿no? Si estás dispuesto, ¿por qué no lo haces de una vez? Solamente donde necesitas, ¿no? Los signos interrogativos. Puso de signos de admiración o exclamación. Ahí están los signos para abrir y para cerrar. También los signos de admiración son dobles en castellano. Eso quiere decir que vamos a abrir y vamos a cerrar a principio y a final. Y ahí tenemos, ¿no? Le vamos a dar vida, como dice, ¿no? Yo, ¿cuánto he sufrido al saber que mi mejor amigo ha muerto? Estamos dando el tono correspondiente. También utilizamos en oraciones exclamativas y con interjecciones. Observamos los ejemplos. Al ladrón, socorro, viva Olivia. Ay, ahí está la interjección, ¿no? Entonces, ahí tenemos los signos de admiración o exclamación. Vamos a observar otro signo de puntuación. Uso de los paréntesis. Ahí tenemos uso de los paréntesis. ¿Qué son los paréntesis? ¿Para qué sirven? Los paréntesis sirven para encesar frases, palabras, abreviaturas que aclaran el pensamiento expresado en un párrafo. Pero que si se suprimen esas frases, palabras o abreviaturas, el sentido de la frase o cláusula es el mismo, no cambia. Los paréntesis se usan ya poco en los escritos, pues la mayoría de las oraciones incidentales, explicativas, se escriben entre comas. En el caso de la coma explicativa que ya hemos estudiado. Observamos el ejemplo. El excesivo cansancio en los ejercicios corporables debe evitarse siempre. Y hablo por experiencia propia. Ahí está, entre paréntesis, ¿no? Está explicando. En las montañas han acabado de perder para nosotros su aspecto órdido. ¿Estamos seguros de ello? Está entre signos de, entre paréntesis, ¿no? ¿No hay todavía en la montaña algo que nos sobrecoge y nos es desagradable? ¿No hay todavía en la montaña algo que nos sobrecoge y nos sobrecoge y nos sobrecoge y nos sobrecoge y nos sobrecoge. ¿Cuándo también usamos? Paréntesis se usa mucho en operaciones algebraicas. A ver, por ejemplo. Ahí está, entre paréntesis, las expresiones A más M y A más D entre paréntesis. Bueno, las comillas. Se usan las comillas al principio también y al final de las frases o párrafos que se copian. Para indicar que las palabras que están entre comillas pertenecen a otro autor o a otra obra. Las comillas son necesarias para señalar o destacar una expresión. Vamos a observar el ejemplo. Escribe con acierto Joaquín Castellanos. Ya está entre comillas lo que dice Joaquín Castellanos. Un alma grande se rosa sin contaminarse, con las impurezas de la vida como el mar, que recibe sin enturbirse la corriente de todos los ríos. Ahí tenemos las comillas con el pensamiento de Castellanos. En las citas de palabras textuales también utilizamos comillas. ¿Sabes qué Luis XIV dijo? El estado soy yo, entre comillas, lo que era dicho. Ya conoces el dicho, ¿no? Y entre comillas, ojos que no ven. Tenemos ahí los ejemplos, ¿no? De las comillas. Para subrayar una palabra o frase también se utiliza comillas. Compramos unos aguacates. No es la palta, entre comillas. Está aclarando ahí. Que estaban deliciosos. Observamos ahora el uso de guiones. Corto, guión corto y largo. El guión se usa para separar y seleccionar datos o expresiones. Estos pueden ser los casos más representativos. Vamos a observar ahora los casos de los guiones. Uso del guión corto. Este creo que es el que más utilizamos. Se usa el guión corto para separar palabras al final de un renglón. Y en los ejercicios de silabeo. Como se ha visto en las lecciones correspondientes. No se pueden separar las sílabas. Cuando la primera o la última sílaba sea una vocal, no es conveniente que vaya solo. Vamos a ver entonces en el ejemplo cómo se separa. Apogeo. Ahí está. Si está al final del renglón tenemos que separar así. En vez de decir a guión y separamos poge o a. Eso está muy mal. Lo que vamos a separar es apogeo. Tampoco podemos separar esas sílabas. Ahora en el silabeo famoso no cantaba. Ahí está utilizando los guiones cortos. De la misma forma transporte. No está utilizando los guiones cortos. Vamos a observar para qué también utilizamos los guiones cortos. Para relacionar palabras que no son compuestas. Tratamos temas sociopolíticos. Ahí está. Se está observando que es el guión corto el que se dice. Será una conferencia norte-sur. Bueno, está utilizando el guión corto. Para al iniciar, para relacionar dos fechas. También tenemos el guión corto. Vamos a observar en el ejemplo. La primera guerra mundial. No es el inicio de la guerra, 1914. Y la finalización, guión, 1918. Lo mismo de Rubén Darío. No poeta. Se coloca el nacimiento y muerte. Y ahí está con un guión corto. 1867-1916. Utilizamos también el guión corto al iniciar lo que dice un personaje en un diálogo. O sea, el teatro, ¿no? Y ahí está el famoso diálogo. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está? No, porque está hosteando. Bien. ¿Y usted? ¿Y de dónde es usted? De Bolivia, ¿no? Estamos utilizando para una conversación los guiones cortos. Sí hemos visto el uso del guión. Que no vamos a conjuntir con el guión largo o rayo. Sirven los diálogos cuando los verbos explicativos se expresan a continuación de las palabras de los interlocutores. Observamos el ejemplo. Ahí están los guiones, las rayas largas. Entonces, es un hombre muerto, ¿no? Dijo a mi lado un anciano. Igual, entre las rayas, ¿no? Antes de caer, le mató el miedo. Se puso el otro, te explicaron. Socorranlo. Igual, está un diálogo inserto en un texto, ¿no? Gritaron todos. Para encesar oraciones intercalares a manera de paréntesis. Y ahí tenemos. Esta es una parte del texto, ¿no? Estabas aquí, ¿estabas aquí, amor? La voz sacó azul del ensueño. No te oí llegar. Igual, está entre rayas, ¿no? Dijo la muchacha abrazándolo. Entonces, es diferente a los guiones cortos, ¿no? Es una conversación dentro del texto. Ahora vamos a observar. El uso del guión doble. Bueno, el guión doble. Se usó antes en otros países. Casi no se usó para nosotros. La raya es representada gráficamente. Y como tal, debe usarse como signo doble. Abertura y cierre. Como hemos utilizado en el anterior ejemplo. Tiene carácter delimitador. Por encesar incisos dentro de un discurso. O utilizar como signo simple también. Solamente para abrir. Ahora, ¿cuándo utilizamos esta raya doble? La raya doble utilizamos como signo de igualdad en matemáticas. Observamos el ejemplo. Dos más dos. Ahí está el signo de igualdad. Igual cuatro. El uso de diéresis o crema. Que es el último signo que vamos a ver. Se usa sobre la U de las combinaciones yegui. Para indicar que debe pronunciarse muy diferente a lo que está escrito. Vamos a observar eso en los ejemplos. Agüita, lingüística, antigüedad, pingüino, argüello, bilingüe. Observen, ungüento, escuchen, ambigüedad, zarigüeya, halagüeño, vergüenza, lengüeta. Ahí estamos observando. Está con rojo. Y la gui, no, gui y gué. No hay otros. Tiene que ser gui o gué. Así hemos terminado los signos de puntuación. Gracias por su atención. Cuídense, por favor. Hasta la próxima.